Se que tienes dudas no hace falta que lo digas Yo también las tengo pero no es una salida Porque la gente dice que debes reacer tu vida Que el amor de lejos no funciona y es mentira A ti te consta lo mucho que yo te quiero Y eso no cambiará jamás aunque estemos mejor Hasta el fin del mundo si es preciso yo te espero No importa que se oponga si el amor es verdadero Y si no estoy contigo en este momento amor Porque estoy buscando un futuro mejor para los dos Solo le pido a Dios que nos de la fuerza Y frente a él te digo con certeza mi amor no ha cambiado Sigue firme sigue fuerte A pesar de la distancia aunque a veces no pueda verte No sabes como te extraño quiero abrazarte y eso me duele Pero te hago una promesa Pronto estaremos juntos por siempre Créeme que no hay un día que yo no ande pensando En dejarlo todo Irme corriendo a tus brazos Salvar esta distancia que también me está afectando No tienes una idea de lo mucho que te extraño Quiero que confíes porque sabes lo que digo Yo no me imagino la vida si no es contigo Eres mi soporte, mi todo, tu quien suspiro Es esa sonrisa que me hace sentir vivo Y me quita la ansiedad cuando ando depresivo Por ti soy alguien nuevo Por ti tengo un motivo No quiero a nadie más Yo te quiero a ti Porque solo contigo soy feliz Mi amor no ha cambiado Sigue firme sigue fuerte A pesar de la distancia Aunque a veces no pueda verte No sabes como te extraño Quiero abrazarte y eso me duele Pero te hago una promesa Pronto estaremos juntos por siempre Mi amor no ha cambiado Sigue firme sigue fuerte A pesar de la distancia Aunque a veces no pueda verte Seguiremos adelante